chicos y chicas muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA educación cultural y artística vamos a continuar hoy con la lámina número diecisiete y la número dieciocho hoy trabajamos dos láminas la diecisiete y la dieciocho está claro chicos y antes de que me olvide estas láminas van para Educai si estas láminas van subidas en Educai como tarea voy a cambiar de camarita espero que esté trabajando ya Samir le veo en otra actividad a Samir le veo en otra actividad y ya espero que ya reinicie estamos con láminas listas para trabajar mi Samir ya seguro mandé pero hijo mío las láminas están de la semana anterior desde la semana anterior eso pasa porque dejamos para la última hora sí ok chicos y chicas voy a cambiar de camarita por favor espero Samir que ya se me dedique a trabajar estamos todos acá ya y estamos por ahí ok vamos eh lo primero que vamos a hacer esta es la carátula donde dice segunda unidad carboncillo muy bien chicos segunda unidad carboncillo y para eso vamos a hacer espérenme ya otra vez ya para eso vamos a trabajar primero vamos a escribir nuestro nombre y apellido recuerde que hoy iniciamos con carboncillo bueno ya hicimos la clase anterior también vamos yo tengo el carboncillo número 4 voy a poner con ese mi nombre con letras grandes con carboncillo con letras grandes y vamos a poner el grado también si usted pone su paralelo estamos de acuerdo y en la parte de abajo que valor teníamos eje transversal que que valor era la honestidad la honestidad chicos vamos la honestidad ponemos acá con bonita letra la honestidad ahora sí vamos a ver qué quiere decirnos la honestidad chicos chicos y chicas tenga la bondad vamos a ir viendo qué era la honestidad sí recuerde que este valor lo vamos a trabajar también como en lectura también en obra literaria ya mire estamos ay porque no me dice que no se ve mire estoy pintando yo ya las letras no me dice no se ve mire mire cómo va quedando samir espero que ya estemos ya listos ya estamos y ahora qué vamos a hacer samir y ahora qué vamos a hacer samir tengo la bondad de pasarme su representante rapidísimo ok chicos con el lápiz normal entonces vamos a pintar el fondo ya sabe lápiz acostadito mire todo el fondo yo tengo dos paralelos solo voy a voy a hacer la mitad sí mire ya tenemos como muestra por ahí ya mire la mitad no lo voy a pintar la mitad sí mire y seguimos avisarame pues cuando no se vea la lámina chicos que yo estoy con la cabeza para acá para que me pueda escuchar no sé te puedo mandar el número y ya estamos ahí samir necesito que se acerque ahorita aquí estamos por ahí ya la mitad ya estamos pintando mire puedo pasar otra besita mire estamos ya cebitas farinango ya estamos con las láminas también o no evitas contésteme por favor no profe qué pasó con las láminas cebas no se imprime ponga control p hijo rapidísimo ya una vez que estamos ahí ya hemos pintado el fondo con el lápiz normal no cierto y ahora que vamos a hacer cebitas con usted que no tiene yo tengo un carboncillo número 4 y tengo un carboncillo número 8 también mire Tengo número cuatro y número ocho. Si usted no lo tiene, pues no hay problema, chicos. No hay problema. Nos podemos ayudar también hasta que pueda adquirirlo. Lo podemos hacer con una pinturita negra, ¿sí? Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar. Yo voy a pintar con el carboncillo número cuatro. Voy a pintar todo, mire, todo el perrito. Recuerde que es como tipo carácter o es carácter. Mire, voy a pintar todo así rapidísimo. Igual lo que hice en el fondo. Voy a pintar, pero es más intenso el color, un poquito más intenso. Recuerde que podemos sombrear también, ¿sí? Mire. Mire. Ya, profe. Ya está. Miren. Ya. Bloquéeme la cámara, no hay problema. Espérenme un ratito. Ok, guaguas. Una vez que ya tenemos pintado. Miren, yo estoy pintando también acá con el número cuatro. Con el número cuatro. Tevita, su representante está. Te vas farinando. Es que ya tengo la lámina, ¿no? Ya tiene la lámina. Ya, perfecto. Muy bien. Ok. Pues mire, voy a pintar esta parte. Ya, mire, aquí podemos decorar. Ejemplo, yo voy a hacer esto, mire. Chicos, voy a hacer con el carboncillo. Si no tiene el carboncillo más oscuro, no hay problema. El número ocho. Oiga, dicen. Dígame. Ya parece que se arregló la impresora, podría imprimir. Porra, vuele. ¿Quién me dice eso? Yo, Erika. Ya le dicen. Apure, apure. Apure. Mire. Mire. Mire cómo estoy decorando. Uno más de grito y el otro más. Mire. Y haciendo un poquito más y voy decorando. Por aquí también voy a ir sombreando o haciendo el contorno, mire. Pero de adentro hacia afuera, mire. Mire. Ya. Mire. Espero, Samir, que luego me vea el video para que pueda igualarse. Sí. Este video ya está subido ya mismo. No tiene cerca dónde imprimir, Samir. Déjame ver, ya. Ya. Dígale a su hermana que le acompañe a imprimir. Rápido, vuelva para que se pueda igualar. Mire. Y voy haciendo los contornos. Mire. Aquí voy a hacer, mire. Observe cómo va quedando. Por aquí su collar. Voy a hacerle esta más negrito, esta parte. Y voy a pintar también. Mire. Por ejemplo, ¿qué le ponemos aquí en el collar? Más negrito nada más. Mire. Podemos decorarle también, sí. Por ahí estamos, chicos. Mire. Y ya tenemos pintado. Mire. Sí. Podemos decorarle incluso. Por aquí yo puedo ponerle, qué sé yo, más plantitas, más, unas hierbitas. Puedo ponerle nubecitas también, mire. Ya. Ejemplo. Por aquí tengo unas hierbitas. Mire. Le voy a aclarar. Mire. Y le pinto más oscuritas. Y puedo aumentar más incluso, mire. Y le pinto. Sí, mire. Por ahí estamos. Por aquí también le puedo hacer, vea. Tipo piso. Yo ya no le voy a hacer hasta acá porque yo tengo que hacer con los demás estudiantes. Sí. Mire. Y podemos decorarle. Mírala. Mire. Mire. Sí. El huesito. ¿Cómo le combinamos al huesito? Vamos a ver. ¿Cómo le ponemos al huesito? Pongámosle así, mire. Ah. Mire. Como que le dividimos en dos. Mire. Pero esta parte, como que le da una parte de menos luz y le da como sombra. Mire. Mira. Más oscurito. Incluso también podemos decorar con el borrador, ¿no? Con el borrador. Ya vamos a ver cómo le decoramos con el borrador. Mire. Borrador de queso. No tengo. Tengo yo este borrador, ¿no? Mire. Podemos. Mire. Mire. Irle decorando un poquito, mire, con el borrador. Es como que le degradamos también, sí. Como que le degradamos, mire. Y así, de esa manera nos está quedando en blanco y negro. Una vez que acabamos de pintar también nos faltará. ¿Qué nos faltará? ¿Qué nos faltará? Repisar. Repisar. Claro que sí. Repisar. No debemos olvidarnos de repisar. Mire. Hasta para que dé más brillo, vea. Repisar. Mire. Mire cómo nos va quedando ya una vez repisado. Y por ahí. Vamos a la siguiente lámina, chicos. Dejen la muestra hasta ahí. Dejemos la muestra hasta ahí. Ya casi está terminada esta lámina. Sí. Como usted sabe, el tiempo es oro. Y se nos acaba el tiempo. Yo voy a cerrar esta hora. 9 y 35. Ya vamos. Continuamos. Usted solo le falta repisar. Ya. Mire. Y si ve el brillo que va dando, yo no voy a repisar todo porque tengo con los demás estudiantes. ¿Ya? Mire. Ok, chicos y chicas. Vamos. Siguiente lámina. Suspenda, por favor, y vamos a la siguiente lámina. ¿Sí ve cómo va quedando hasta ahí? Sí, hay un cambio, ¿no es cierto? Incluso los ojitos también podemos. Mire. Apure. Podemos pasar a la siguiente lámina. Dejen la muestra, por favor, y continuamos. Y dice, remix musical es un anclisismo utilizado en la música para referirse a una mezcla alternativa de una canción en un estudio de sonido para darle un nuevo aspecto sonoro o mejorar la calidad de sonido. A veces con la incorporación de nuevos ritmos, efectos y otros cambios en la canción. Si se ha dado cuenta, cuando vamos a una fiesta, hay uno que se dedica a la música. ¿Cómo se llama? El DJ. DJ, ¿no es cierto? El DJ. Ok, chicos. Vamos a trazar una linecita en esta parte. Dice, dibuja con lápiz carboncillo instrumentos musicales que puedan utilizarse para realizar un remix. Observe, yo por aquí estoy dibujando más o menos. Mire. Bueno, lo tengo en la pizarra también, ¿ya? Lo dibujé en la pizarra también. Aquí está, penita. Estoy dibujándole todavía en la pizarra para que usted le vea. Pero como estoy con la otra cámara, no le puede ver usted ahorita. Escriba su nombre. Escriba su nombre. Escriba su nombre. Curso, ¿no? Ok, chicos. Mire, por aquí yo tengo y estoy más o menos por aquí dibujando. Yo empiezo, inicio por la cabecita dibujando. Mire, tengo así a medias para que usted pueda ver. Mire, tenemos por aquí un DJ. Un DJ. Vamos a dibujar. Este es súper fácil. Primero por la cabecita. Mire, aquí en el cuello le voy a hacer primero esto. Luego le hago un círculo. Ahí, perdón. Mire. Aquí le hago un cuadradito y ahí ya está todo. ¿Ya? Ya está todo. Estamos viendo que está mezclando música, ¿no es cierto? Espéreme, ya vamos. Mire, aquí solo hágale una linecita inclinada para acá, mire. Y baja, mire. Ahí. Esto sigue. Sí, yo estoy dibujando para que usted también lo haga. Dejo ahí. Mire. Y aquí. Acá. Y luego, mire acá. Hasta ahí. Ahí usted se da cuenta. Luego vengo. Ahí. Aquí le echo ya la camiseta, mire. Y acá. Aquí tengo sus manos. No hago todavía las manitos. Quédese ahí nomás. Mire. Quédese ahí. No haga todavía las manitos. No. Primero debemos hacerla. Yo le voy a hacer como una cajita aquí, como un DJ, como que está mezclando. Sí se ha dado cuenta cómo es una consola, ¿no es cierto? Mire. Doy. Vengo por acá. Primero. Cuadradito. Yo le hice sin regla aquí. Mire. Para que más o menos le vea por aquí. Y usted puede dibujar más instrumentos, ¿no? Voy a hacerle con reglas. No. Por aquí. Yo le hice sin regla. Mire. Hágale primero este cuadradito, mire. Aquí. Y luego hace la manito. Mire. Yo ya tengo. Una vez que ya tengo todo aclarado aquí. Porque luego toca borrar. Sí. Mire. Luego hago la manito. Mire. Por aquí viene un dedo. Vamos a imaginarnos que este dedo está. Ya me salió muy. Por aquí otro. Y otro. Ya. Está muy grande este dedo. Bueno. Más o menos la idea. Y aquí ya le podemos decorar. ¿Qué sé yo? Tenemos como botoncitos. ¿Qué tendremos? Aquí es algo como un círculo. Otro círculo. Bueno. Bueno. Puede dibujar algo mejor, ¿no? Ahí sí haga los brazos recién porque va a quedar sobre esta. Mire. Sobre la consola. Sí. Ya. Por ahí, chicos. Y aquí le podemos aumentar más incluso. Bueno. Y vamos a continuar pintando. Por aquí podemos trazarle también. Pinta. Pinta. No tiene que quedar tan recta, pero ya, ni modo. Ya. Por ahí estamos, chicos. Y vamos a pintar. ¿Qué vamos a pintar primero? Ya nos faltará por aquí una orejita. ¿Qué más le podemos poner? Como está de lado. Ok. Por ahí le podemos decorar incluso con más elementos, ¿no? Ya. Chicos. Vamos a iniciar primero pintando el piso, el fondo. Y de esta parte de acá le voy a hacer con el carboncillo más intenso. Por Dios. Si no adquiere todavía el carboncillo, pues adquiéralo con tiempo, ¿ya? Puren, chicos, que se nos acabe el tiempo. Estamos sobre el tiempo. Usted termina de pintar esta lámina. Y antes de que me olvide, chicos, ¿dónde va esta lámina? Ahí, Dukai. Tenga la bondad de ponerle con el lápiz. Tenga la bondad de ponerle con el lápiz. Y Dukai. Yo le pinto solo hasta aquí porque tengo otro paralelo. Mire, hasta ahí nomás. Otro paralelo. Mire. Por aquí también puedo decorar, mire. Primero pinto un solo, mire. Una sola. Un solo color. El suavecito. Y después voy mezclando, mire. Por ejemplo. Por aquí le voy a poner más negrito. Y aquí voy a hacer lo contrario que hice allá. Pasando una. Acá también le voy a hacer esta de acá. Rapidísimo. Paso y me toca por acá. Mire. Y paso y me toca por acá. Usted puede seguir decorando. Puede hacerle unas rayitas también por aquí. Mire. Y usted termina de decorarle, por favor. Puede aumentar más elementos musicales, chicos y chicas. Y por ahí nos quedamos. Tenga la bondad con el lápizito. Ponga en la parte inferior. Subir a Dukai. Ay, Dukai. Chicos. Tiene que subirme un solo archivo. No me suba dos archivos. Si no puede hacer un, si no puede crear un solo archivo. Tenga la bondad de juntar las dos láminas. Una aquí, otra acá. Y tomar la foto las dos láminas juntas. ¿De acuerdo? Los que no me suben un solo archivo. Aunque es mejor que me suba un solo archivo en PDF. Sí. Porque igual le tiene que convertir a PDF para poder revisarle. Si no, se va a quedar sin nota. En caso de que no quiera hacer un solo archivo. Pues tomen las dos láminas juntas para que me pueda enviar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Estamos de acuerdo. Guau. Cevitas logró imprimir. Sí, ¿no es cierto? Déjeme ver cómo quedó el trabajo, Cevitas. Sebas Farinango. Perfecto, mis Sebas. Vamos. Hasta ahí nos quedamos, chicos y chicas. Sí. Gracias.